Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Culmina la contienda electoral y clarificado el horizonte político del país, Colombia empieza una jornada. Indudablemente, de la tónica de las campañas, los comentarios de algunos periodistas no revestían los mejores acentos para asegurar una convivencia pacífica, no sólo de los ciudadanos que se han visto afectados por la violencia, sino de todos los que participan en actividades normales. Ahora nos corresponde a todos seguir trabajando para que no haya ningún compatriota sin empleo, ninguno sin educación, ninguno sin vivienda, ninguno sin la atención necesaria a la salud. Que Dios nos proteja a todos y que bendiga al Señor Presidente en este renovado servicio que le pide la patria. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.